Tuve que escalar todo el nevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena solo por ti mi nena Al cruzar a Juana hasta tuve que mentir Pero no te niego valió la pena, que si valió la pena Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan Con un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico la vas a olvidar Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida bendecida Tú controlas toda la movida Lo que va a maravilla nadie la saca de la silla Cuando llega la disco beso más que brilla Yo sé que tú eres así La máquina de mi todo lo supe cuando te vi Ya lo entendí, besame a mí Yo estoy aquí, tú quieres la luna y yo la busco por ti Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol con un roce de tu piel Hasta el amanecer pidiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón Oh, 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 que va directo a mi corazón Oh, 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 que va directo a mi corazón